Gracias, Aleluya Estoy muy alegre de estar aquí hoy con ustedes The Way Español El Camino en Español Este es un mes de crecimiento Pero debemos vivir una vida de crecimiento Y cualquier área que estamos creciendo Vamos a ver la bendición de Dios Dios quiere que vivamos una vida bendecida En victoria, con poder, con amor, con paz Pero tenemos que vivir una vida obediente De obediencia a la palabra de Dios Estamos aquí para oír, entender y aplicar Ahí viene el crecimiento Si nada más estamos oyendo y no estamos aplicando Las palabras que estamos oyendo No vamos a tener crecimiento Hay gente que me dicen Yo he estado oyendo a la iglesia por cinco años Y nada me ha cambiado ¿Sabes por qué? Nada más estás oyendo y no obedeces La instrucción de Dios Nada más oír no cambia nada Pero estamos aquí para oír la palabra de Dios Entender la palabra de Dios Aplicar la palabra de Dios Y ver la bendición de Dios en nuestra vida Nuestra familia Y servimos un Dios rico, poderoso Lleno de amor, lleno de paz Todo poderoso Amén Nada es imposible para ellos Para ellos que creen en Él Nada Porque a veces estamos en batallas En este mundo y pensamos Ah, se ve imposible Es imposible para ellos que no tienen fe En el creador del mundo Amén Es imposible para ellos Pero para nosotros Que sabemos que Dios está con nosotros Ya sabemos que tenemos victoria En todo Aleluya Vamos a dar una aleluya al Señor Un aplauso al Señor Santo eres Señor Te glorificamos Señor Eres todopoderoso Aleluya 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 Le damos toda la honra Toda la gloria Señor Eres un Dios bueno Eres un Dios Aleluya Que nunca nos falla Señor Le damos gracias Señor Este día Este día Es un día Que has hecho para nosotros Y tenemos el gozo Tenemos el paz Tenemos el Espíritu Santo Gracias Señor Espíritu Santo Habla Señor Este día Señor Queremos recibir Y crecer hoy Señor Ha estado Orando Y para ver que Dios quiere que Que hable Y voy a cambiar el mensaje Y vamos a hablar Del poder De sus palabras Tenemos que crecer En controlar Nuestras palabras Porque hay vida Y muerte En su boca Nunca vas a tener Una victor Una vida Victoriosa Si no tienes victoria En su boca Nunca 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 vas a vivir Una vida Lleno de fe Si no tienes Palabras de fe En su boca Nada va a cambiar Hasta que Sus palabras Cambien Cuando La La tierra Bueno había tierra No había nada Pero Dios dijo Estaba oscuro No había nada Y él dijo Nada más Él habló luz Ahí salió Luz Cómo Vino la luz Cuando Él habló Luz Si usted Si usted Quiere Cambio Si usted Quiere Sanidad Tienes que Hablar Cambio Para lo bueno Y Sanidad Que quieres De Dios Porque el Diablo ya sabe Si tiene su boca Él tiene su futuro Si su boca No cambia Su vida No cambia Su matrimonio No cambia Sus hijos No cambian Pero Dios No ha dado Su palabra No ha dado La 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 autoridad La autoridad Para 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 Decir cosas De fe Y saber Cuando lo decimos Cuando yo Estoy hablando A un demonio En el nombre De Cristo Te reprendo Y ya sabemos Con esas palabras El poder De Dios Me apoya Y va Ahí Estamos En un sitio Que esa persona Puede ser libre Porque hay alguien Que está hablando Libertad Aleluya Servimos un Dios De abundancia Pero si tienes Pobreza En su boca Siempre Vas a tener Pobreza Estaba Hablando Con mi hija Ayer Y el doctor Dijo Que está Enferma Tiene Un Cist En su estómago Y cuando El doctor Le dijo Le dijo A mi hija Eso Ella estaba Casi en depresión No podía Y el viernes Mi esposa Estaba enseñando Aquí En la iglesia Y cuando llegué A la casa Mi hija Estaba Ahí En la casa Y le dije ¿Qué estás haciendo Aquí? Mami está Predicando En la iglesia ¿Por qué no estás En la iglesia? Me dijo Estoy Enferma Me dijo Estoy No dijo Que Estoy Sanado Me dijo Estoy Enferma Y le dije Tenemos que Reprender La declaración De enfermedad Porque si Si siempre Estás Hablando Enfermedad Siempre Vas a Estar Enferma Usted Tiene Si Si no Te sientes Bien Todavía Tienes Que Levantarse Hablar Sanidad En su En su Vida Y tienes Que decir Al diablo No me Vas a Parar Adelante Me voy Con este Dolor Pero no Me quedo En mi Casa Porque yo Tengo Victoria Y aquí En mi Casa No me Voy a Sanar Voy A la Iglesia Voy A estar En un Sitio A donde Están Hablando Fe Yo quiero Una Sanidad Si quieres Sanidad Tienes Que Hablar Sanidad Servimos Un Dios Que Sana Aleluya Oramos Oramos Reprendemos Reprendimos Ese Espíritu De Enfermedad En nombre De Cristo Toda Toda Enfermedad Se Tiene Que Ir En En este Momento Mismo Sea Sana En el Nombre De Cristo Levántate Levántate Hija Adelante Hija Alguien Tiene Que Hablar Victoria Si Quieres Victoria Mi Hija Tenía Una cita Para Predicar En Arizona Y canceló La Predicación No Sabía Y Me Dijo Yo Cancelé La Predicación Porque Estoy Enferma Aunque Mira No Estás Enferma Estás Sana Por Las Llagas De Cristo Ya Somos Sanos Pero Nunca Vas A Tener Sanidad Si Siempre Estás Hablando Que Lo Que Los Doctores Te Están Diciendo Si Vas A Cambiar Su Vida Tienes Que Hablar Lo Que El Doctor Dijo El Doctor De Todos Los Doctores Y El Doctor De Todos Los Doctores Jesucristo Él Dice Que Eres Sano So So Tienes Que Llamar A La Iglesia En Arizona Y Le Tienes Que Decir Si Voy A Predicar Si Ella Llamó En La Mañana Me Habló Y Me Dijo Hablé Con Arizona Y Voy A Predicar Y Me Dijo Y Y Cuando Salió De Su Cuarto En La Mañana Tenía Gozo La Depresión Se Fue Y Tenía Los Tennis Shoes Y A Donde Vas Y Me Dijo Que Iba En Las Montañas Para Un Hike No Le Dije Me Dijiste Que Estabas Enferma No No Le Dije Gloria Dios Dios Así Así Es Como Peleamos Esta Batalla Es Una Batalla De Fe Y Tenemos Que Hablar Cosas De Fe Tenemos Que Hablar La Palabra De Dios Si no Hablamos La Palabra De Dios Alguien Que Tiene Depresión Tiene Que Decir No Tengo Depresión Tengo El Gozo Del Señor Tengo El Gozo Y Si No Lo Hablas No Lo Tienes Si No Confes Si No Estás Confesando Cristo Como Su Salvador Nunca Va A Ser Salvo Amén Su Boca Es Como Peleamos Esta Batalla El Diablo Ya Sabe Si Tiene Su Boca Tiene Sus Resultados Estoy Cansado De Esto Es Tan Difícil Este Mundo Nadie Me Ama Pobrecito Ay 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 Canta Y No Llores No Alavanza ¿Qué Está Pasando No Sabes Batallar En Espíritu El Diablo No Tiene Boca Él 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 Usa Su Boca Si Quiere Destruir Su Familia Él Usa Su Boca Para Destruir Su Matrimonio Destruir Su Familia Destruir Su Futuro Su Boca Porque No Tiene Boca Y Hay Muchos Que Están Aquí Que El Diablo No Estás Hablando En Lenguas Del Espíritu Estás Hablando En Lenguas Del Del Demonio Destrucción Viene Porque Su Boca Nada Más Está Hablando Destrucción Más Depresión Viene Porque Estás Hablando Depresión Divorcio Viene Separación Porque Estás Hablando Eso Y Lo Que Estás Hablando Está Dando Vida A Su Destrucción Hoy Dios Quiere Cambiar Su Vida Pero Tenemos Que Crecer En Esto Crecer En Controlar Nuestra Boca Amén Dios Ha Cambiado La Enseñanza Hoy Aleluya Dios Te Damos Gracias Por Espíritu Santo Que Está Aquí Queremos Que Hables Estamos Aquí Para Recibir Entender Aplicar Y Ver Señor Su Victoria Ver Su Gracia Ver Su Abundancia Ver Sus Riquezas Ver Su Paz Su Salvación Su Liberación Gracias Señor Por Su Palabra Que No Falla En Nome De Cristo Oramos Amén Se Pueden Sentar Santiago 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 Aleluya Santiago 1 19 Mis Amados Hermanos Quiero Que Entiendan Lo Siguiente Todos Ustedes Deben Ser Rápidos Para Escuchar Debemos Ser Rápidos Para No Rápidos Para Hablar Rápidos Para Escuchar Y Dice Lentos Para Hablar Y Lentos Para Enojarse Si Es Si no es Lento Para Enojarse Y Lento De Hablar Nunca Vas A Tener Una Vida De Paz Relaciones Unidas Nunca Vas A Ver La Abundancia El Poder De Dios Porque Dios Trabaja Con Sus Pensamientos Sus Relaciones Y Él Trabaja Con Sus Confesaciones De Fe Ok So Está Diciendo Tenemos Que Controlar Nuestras Palabras Que Significa Ser Lento Para Hablar Repuesta Uno Que Piensa Antes Que Habla Ser Lentos De Hablar Quiere Decir Yo Antes Que Voy A Hablar Voy A Pensar Si Estas Palabras Dan Vida Apoyan O Destruyen O Dan Daño Las Palabras Es Mejor No Decir Nada Que Decir Palabras Que Dan Daño Amén Por Por Tenemos Por Qué Una Pregunta Por Qué Tenemos Que Ser Lentos Para Hablar Repuesta Nuestras Palabras Tienen El Poder Para Destruir O Bendecir A Otros Nuestras Palabras Pueden Bendecir O Destruir Ya Sabemos Un Nombre De Satanás Es Destru Destructor Es Un Nombre De Satanás Él Destruye Y Él Quiere Que Usted Sea Como Él So Él Quiere Que Usted Destruye Su Familia Su Iglesia Sus Relaciones Su Dinero Destruye Todo Él Usa Su Boca Tenemos Que Tener Cuidado Que Palabras Dejamos Salir De Nuestra Boca Amén Si No Somos Si No Estamos Cuidados Podemos Lastimar A Otros Sin Querer Nuestras Palabras Tienen El Poder De Hacer Gran Daño O Ser Gran Bendición Cuando Estaba Hablando Con Mi Hija Ayer Mis Palabras Tenían El Poder De Destruirla O Dar Daño O Dar Gran Bendición Mi Hija Tiene Gozo Hoy Mi Hija Tiene Visión Hoy Mi Hija Tiene Esperanza Hoy Mi Hija Está Declarando Las Palabras Que Yo Hablé Sobre Ella Amén Si Quieres Cambio Es Fácil Nada más Tienes Que Cambiar Sus Palabras Ya Ya Yo Sé A Donde Está Yendo Por Las Palabras Que Estás Hablando Yo Sé Su Futuro No Porque Yo Soy Profeta No Tengo Que Ser Un Profeta Nada más Tengo Que Oír Sus Palabras Usted Es El Profeta Amén Si Yo Soy Profeta Debo Profesitar Bendición Profesitar Victoria Profesitar Abundancia Profesitar Sanidad Profesitar Las Palabras De Dios Si Soy Profeta Amén Ok Las Palabras De Los Impíos Destruyen A Otros Que Es Un Impío Es Alguien Que No Tiene Dios En Su Vida Ten Cuidado Que Estás Hablando Como Un Impío Y Es Un Creyente Nosotros No Debemos Hablar Como Ellos Que No Conocen O Tienen Dios En Su Vida Ya Sabemos Si Tienes Cristo En Su Corazón Porque Sus Palabras Cambian Debemos Hablar Más Como Cristo Cada Día Cristo Dijo Si me Has Visto A mí Has Visto Al Padre Todo Que Yo Hablo He Oído De Él Y Es Ser Un Disípulo Nosotros Tenemos Que Hablar Lo Mismo ¿Quieres Saber Cómo Cristo Habla Nada Más Tienes Que Oír Las Palabras Que Salen De Mi Boca Porque Cada Día Yo Hablo Más Como Cristo Amén Y Si Hablas Más Como Cristo Vas A Ver La Vida De Cristo Desarrollar En Su Vida Vas A Ver Milagros Vas A Ver Salvación Vas A Ver Resucitación Resurrección Aleluya Amén Mira Que le dice la palabra En Proverbios 11 9 Dices Los que no tienen A Dios ¿Cuántos aquí Tienen a Dios? ¿Cuántos no tienen A Dios todavía? Los que La palabra está diciendo Hay ellos Que tienen a Dios Y hay ellos Que no tienen A Dios Hay ellos Que han recibido A Cristo Como su Salvador Y tienen A Dios Tienen Cristo En su vida Y hay otros Que no tienen Jesucristo Y si no tienen Jesucristo No tienen la vida De Cristo En ellos No tienen Vida Eterna Los que Tienen al Hijo Tienen vida Vida Eterna Los que no Tienen a Cristo No tienen Vida Eterna Es la verdad Si tienes Religión No quiere decir Que tienes A Cristo Porque yo Hablo a muchas Gentes Conoces Conoces a Dios Y me dicen Yo soy Un miembro De esta iglesia No te pregunté Si es un miembro De una iglesia Te pregunté Si tienes A Cristo Como su Salvador Porque si no Tienes a Cristo Y no has Confesado Cristo Me arrepiento De todos Mis pecados Pongo Mi fe En ti No tienes A Dios En su vida Hay muchos Que creen Que Cristo Existe Pero Cristo No vive En ellos Este día Si no tienes A Cristo Te voy a decir La verdad No tienes Vida Eterna Y si no tienes Vida Eterna Todo Que estamos Hablando No va a trabajar Para ti Estoy diciendo Hay una vida De abundancia Hay una vida De victoria Una vida De paz Hay una vida Que Dios Da Es la vida De abundancia Es la vida Eterna Y lo puedes Recibir Por fe Hoy Puedes saber Si hoy Me muero Ya sé Cuando Este día Voy a estar En frente De Cristo Y voy al cielo Porque recibí A Cristo Como mi salvador Pero la palabra Está diciendo Los que no Tienen a Dios Destruyen A sus amigos Con sus Palabras Destruyen Destruyen Sus matrimonios Con sus Palabras Destruyen Sus hijos Con sus Palabras Destruyen Destruyen Personas Con sus Palabras Destruyen Oportunidades Con sus Palabras Destruyen Sus testimonios Sus testimonios Con sus Palabras Si no Si no Si no Crecemos En control De nuestras Palabras Eso que va a pasar Vamos Estar lleno De destrucción Destruyen Quiere decir Heriden Corrupta Rompe Totalmente Desparatar Eso suena Como una palabra Portriqueño Desparatar Pero en contrario Las palabras De los Justos Dan vida Las palabras De los Justos Dan vida Las palabras De los Justos Dan Que bueno Porque si usted Estás hablando Y dan Dando vida Hay gente Que quieren oír Una palabra De vida Una palabra De bendición Eso es porque Ustedes están aquí Porque están No estás oyendo Palabras De destrucción Estás oyendo Palabras Que dan vida Esta palabra Que estamos Predicando hoy Puede cambiar Su familia Puede cambiar Su hija Puede cambiar Su familia Puede cambiar Sus financias Si puede Porque las Palabras De los Justos Dan Vida Aleluya Proverbios 10 11 Dice Las palabras De los Justos Son como Una fuente Que da Vida Da Gozo Las palabras De los Perversos Encumbren Intenciones Violentas Wow Hay unos Que son Perversos Aquí Siempre Están Peleando Siempre 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 Hay problemas Cuando usted Llega Porque sus Palabras Dan Dan Destrucción Y Causa Pleito Peleas Si Cuando usted Va a un lugar Y va Y ves esto Cada sitio Que yo voy Hay pleito Hay problemas Hay peleas Ya sabemos Es su boca No soy Yo soy Injusto Las palabras Que yo hablo Dan Pregunta ¿Cómo Bendecimos A otros Con nuestras Palabras Si yo quiero Ser una Bendición ¿Cómo lo Hago? Primero Las palabras De los Justos Dan Fe Para creer En Cristo Y recibir Vida Eterna Nosotros Cuando hablamos Estamos hablando La palabra De Dios El mensaje De Cristo Las buenas Nuevas Y eso Que pasa La fe De los Que están Oyendo Crece Para recibir A Cristo Y recibir Vida Eterna Si nosotros No hablamos El evangelio Las buenas Nuevas Nadie Se va A salvar Por el Poder De que Alguien Se salva Y reciba Vida Eterna Es por Medio De predicar La palabra De Dios El evangelio Las buenas Nuevas Y el poder De salvar Sale De su boca Y fe Crece En Cristo Nadie Se salva Si un justo No habla Nadie Se salva Si un justo No habla De Cristo Hechos Hechos 14 1 Dice Cuando Pablo Y Bernabe Llegaron A la ciudad De Iconio Entraron Juntos A la Sinagoga De los Judíos Allí Hablaron Allí Que Y la Gente Acerca De Jesús Y muchos Judíos Y gente De Otros Pueblos Creyeron En Cristo Que Creyeron En Él Porque Un justo Un creyente Habló Medio De Cristo Nadie Se va A salvar Si Nada Más Estamos Hablando Nuestros Nuestros Problemas Tenemos Que Hablar La Esperanza Y la Esperanza El Salvador Es Cristo Él Murió Para Nuestros Pecados Resucitó De Los Muertos Y Todos Que Llaman En Él Reciben Salvación La Cosa Que Yo Puedo Hacer Para Bendecir Es No Hablar De Gente Hablar De Cristo Cada Día Que Me Levanto Estoy Buscando Una Oportunidad De Hablar De Cristo Yo Fui Al Gym El Otro Día Para Hacer Ejercicio Y Ahí Estoy Haciendo Ejercicio Pero Estoy Mirando Y Si Alguien Me Mira A Mis Ojos Y Vamos De Ahí Estaba Hablando Con Cuatro Hombres Que Yo Pienso Que Están Saliendo De Gangas Y Esa Cosa Y Le Hablé De Cristo Me Dijeron Gracias Por Hablar De Cristo El Domingo Voy A Ir A La Iglesia Porque Hablamos De Cristo Y Que Pasó Creció El Fe Amén Eso Es Como Somos Bendiciones Al Pueblo A Gentes Segunda Como Bendicimos A Otros Con Nuestras Palabras Segunda Las Palabras De Los Justos Sanan Las Palabras De Los Justos Sanan En Cualquier Sitio Que Cristo Andó Ya Sabemos Esto Gentes Que Estaban Endemoniados Cuando Él Terminó Hablar Fueron Libre Y Todos Que Estaban Enfermo Que Pasó Cuando Todo Se Terminó Ellos También Estaban Sanos Porque Las Palabras De Cristo Sana Nada Más Como Cristo Sanó Él Dijo Behold Sea Entero Sea Sano Sea Sano Ahí Se Sanaron Ese Miso Cristo Y Su Palabra Está Nosotros Es El Poder De Cristo El Poder De La Palabra De Dios Y Cuando Yo Dije A Mi Hija Sea Sana En El Nombre de Cristo ¿Qué Pasa Con Las Palabras De Los Creyentes Sanan Hay Muchos Que Están Enfermos En Su Cuerpo Pero También Están Enfermos En Su Vida En Su Mente En Sus Relaciones Necesitan El Sanador De Todos Sanadores El Doctor El Doctor De Todos Doctores Pero Él Habla Y Sana Por Medio De Su Boca Nunca Vamos A ver Alguien Sano Si No Declaramos La Sanidad De Cristo Sobre Sus Vidas Si Alguien Está Enfermo Hoy Puedes Venir Cuando Terminamos Adelante Y Vamos A Declarar Sanidad Sobre Su Vida Cristo Es Que Yo No Sano Yo No Soy El Sanador Cristo Es El Sanador Pero Usa Mi Boca Y Usa Mi Cuerpo Para Dar La Sanidad Si Yo No Hago Nada Y Si Yo No Si No Declaro Sanidad Nadie Se Sana A Veces Estás Pensando Pero Si Digo Sea Sano Y No Se Sano ¿Qué Pasa? Nada Tienes que Decir Otra Vez Porque Usted No Es El Sanador Dios Es El Sanador Cristo Es El Sanador Pero Necesita Alguien Que Que Hable Para Él Amén Mira Que Dice Por Ellos 16 24 Las Palabras Amables Son Un Panal De Miel Endul Endulzan El El Alma Y Sanan El Cuerpo Palabras Sanan El Cuerpo Wow O quizás No estás Sano Porque Siempre Se estás Hablando Enfermedad Quizás Tenemos Más Fe En lo Que El Doctor Te Dijo Lo Que Más Que Dios Te Dijo En Su Palabra Amén Tenemos Que Hablar Justos Creyentes Hablamos Sanidad Y Esos Que Vamos A Ver Gentes Se Van A Sanar Por El Poder Del Espíritu Santo Y Las Palabras De Nuestras Bocas El Espíritu Santo No se Mueve Hasta Que Hablamos Sabemos Esto Porque Cuando El Mundo Estaba Oscuro La Palabra Dice Que El Espíritu Santo Se Estaba Moviendo Pero No Estaba Trabajando O Creyendo Vamos A ver Eso El Espíritu Santo Es El Es El Poder De Dios Dios Hace Todo Por El Poder De Su Espíritu Santo Amén Cuando Dios Dijo Habló Luz El Espíritu Santo Ahora Fue Para Crear Crear La Luz So El Poder De Sanar El Poder De Salvar El Poder Para Dar La Abundancia Victoria Está Aquí Pero El Espíritu Santo No Hace Nada Hasta Hasta Que Los Creyentes Hablan Las Palabras De Dios Y Declaran Declaran La Palabra De Dios Sobre Su Vida Y Sobre Su Familia Y Sobre La Iglesia Y Ahí Trabaja El Espíritu Eso es Porque Tenemos Que Alabar Al Señor Eso es Porque Tenemos Que Predicar La Palabra De Dios Eso es Porque Tenemos Que Declarar Las Promesas De Dios Porque Si No Declaramos Las Promesas De Dios El Espíritu Santo No Puede Ser Nada Para Ti Usted Habla Y El Espíritu Santo Trabaja Amén En el Nombre De Cristo Estoy Hablando Un Demonio En El Espíritu Santo Va Y Saca Ese Demonio No Es Mi Poder Es El Poder De Las Palabras Y El Apoyo Del Espíritu Santo Amén Cuántos Están Aprendiendo Algo Hoy Las Palabras Sanan El Cuerpo Y La Tercer Cosa Cómo Bendecimos A Otros Con Nuestras Palabras Las Palabras De Los Justos Hace Que El Espíritu Santo Caiga Sobre Gentes Si Quieres Que El Espíritu Santo Caiga Sobre Gentes El Usa Sus Palabras Para Hacerlo Amén Hechos 11 15 Dice Apenas Comence A Hablar Apenas No Comence A Hablar Apenas Comence A Hablar ¿Qué ¿Qué Hizo? Empezó A Hablar Empezó 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 A Hablar El Poder Es En Hablar Eso Es Porque El Diablo Quiere Su Boca Él Quiere Su Poder Porque Si Hablamos Las Palabras De Dios Y Declaramos Confesiones De Fe El Espíritu Santo Va A Caer Va A Trabajar Pero Si Estamos Hablando Palabras Que Vienen Del Infierno El Diablo Va A Trabajar Él Va A Traer El Infierno Demonios A Su Vida Sus Palabras Van A Traer El Espíritu Santo O Van A Traer Demonios El Diablo Me Está Atacando Ok Ok Te Voy Atacar Boom 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 Ay Ay El Diablo No Tiene Pena Diablo Déjame Déjame Solo Él No te Va Dejar Porque No Estás Hablando Con Autoridad Yo Nunca Estoy Diciendo Que El Diablo Me Está Atacando Nunca Me Vas A Oír El Diablo Me Está De Una Guerra El Más Difícil Guerra De Mi Vida No Habla Así Yo Tengo Victoria Yo Estoy Estás No Hablo Así Eso Es Porque Ando Victoria Todo Mi Vida No Es Que No Tengo How do you Say Trials Yo Tengo Pruebas Pero Pero Lo Cuento Como Oso Yo Tengo Batallas Pero Ya Lo Cuento Como Victoria A veces No me Siento Bien Pero Va A salir Con Testimonio Voy A hablar Voy A resistir El diablo Con Mis Palabras Amén Tenemos Que Saber Cómo Ser Guerra En Espíritu Santo Yo Estoy Atacando El diablo Está Debajo De Mis Pies Yo Tengo La Victoria Cristo Vino Para Destruir Todo Todo Demonio Y Me Ha Dado Me Ha Dado Autoridad Y Poder Sobre Todo Demonio Sobre Satanás Yo Soy Que Está Batallando Yo Estoy Atacando El diablo Diablo Te Tiene Que Ir De Mi Lugar Te Tiene Que Ir De Mi Matrimonio En El Nombre De Cristo Uso Mi Autoridad Y Mis Palabras En El Nombre De Cristo Te Tienes Que Ir Yo Tengo Autoridad Yo Tengo Victoria Amén Gracias Señor Apenas Comencé A Hablar Y Que Paso El Espíritu Santo Cabo Sobre Ellos ¿Cómo Estabas Hablando El Espíritu Santo Cabo Sobre Ellos ¿Cómo Paso Nada Más Hablé Nada Estabas Hablando La Palabra De Dios Y Espíritu Santo Amén Eso Eso es Porque Estar Aquí Tiene Tanto Poder Porque Aquí Estamos Hablando Las Palabras De Dios Y Cuando Estamos Hablando Las Palabras De Dios Las Promesas De Dios Declarando Glorificando A Dios El Poder Del Espíritu Santo Está Ahí Sobre La Gente Y Cuando Espíritu Santo Está Sobre La Gente No Hay Nada Que Es Imposible Aleluya Cabo Sobre Tal Como Nos Pasó A Nosotros Al Principio Lo Que Pasó A Nosotros Fuimos Bautizados Por Espíritu Santo La Misma Cosa Pasó A Ellos Y Que Pasó Como Lo Hiciste Hablando La Palabra De Dios El Evangelio Y El Espíritu Santo Trabajó Usted Tiene Que Saber Que El Espíritu Santo Está Aquí Y Te Quiere Ayudar Él Tiene El Poder Para Cambiar Su Vida Para Perdonarte De Todo Pecado Para Liberarte De Toda Adicción De Sanarte De Toda Enfermedad Y Te Quiere Guiar Su Quiere Guiar Su vida Una Vida Él Te Quiere Dar Una Vida Abundancia Él Te Quiere Dar Una Vida Nueva Él Quiere Restaurar Su Vida Nada Es Imposible Con Cristo Pero Él No Puede Hacer Nada Si Su Boca Está Hablando Contrario De Su Palabra Había Un Sitio En La Palabra Cuando Dios Dios Medio De Un Ángel Le Habló A Zachariah Y Le Dijo Su Esposa Si Va A Tener Un Un Niño Ya Estaba Su Esposa Como 80 Años O Algo Así Y Él Dijo ¿Cómo? Y La Palabra Dijo Que Dios Cerró Su Boca Y No Pudo Hablar Por Nueve Meses Hasta Que El Baby Salió Porque Dios Ya Sabía Si Él Hablaba Podía Matar Al Baby Porque Ya Sabe Hay Destrucción O Bendición En Su Vida So Él Sabía Dios Sabía Que Él Tenía El Poder Para Destruir Lo Que Dios Declaró Sobre Su Esposa Nosotros Tenemos Que Declarar Lo Que Dios Ha Declarado 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 Sobre Su Vida Sobre Su Familia Nosotros Nada más Estamos Diciendo Lo Que Dios Ya Ha Decido Amén Nosotros Hablamos La Palabra De Dios No Hablamos Montañas No Hablamos Problemas No Somos No Vamos A Criticar Unos A Los Otros Pero Vamos A Hablar La Palabra De Dios Y Cuando Hablamos La Palabra De Dios El Poder De Dios Está En La Palabra De Dios El Espíritu De Dios Está En La Palabra De Dios Amén Cuántos Aprendieron Aprendieron Algo Hoy Aleluya Ten Cuidados Su Boca Tiene Vida O Muerte Hay Hay Algunos Que Tienen Que Callarse Por Una Semana Porque No Sabes Hablar Todavía No Puedo Decir Nada Ni Sé Cómo Decir Cosas Que Bendicen Tienes Que Aprender Cómo Hacerlo En Espíritu Santo Amén Vamos A Levantarnos Hoy De Pies Nadie Va A Venir Si Nosotros No Hacemos La Invitación Por El Espíritu Santo Empieza A Trabajar Con Nosotros Hacemos La Invitación Para Que Vengan A La Casa De Dios Para Recibir Cristo Su Espíritu Santo Y Salvación Necesitamos Hablar Palabras Que Dan Vida El Evangelio Palabras Que Dan Paz Esperanza Amén Sanidad Ok So Vamos A Dar Una Oportunidad Porque Hay Unos Aquí Que Necesitan Sanidad En Su Cuerpo Y Vamos Orar Para Eso Y Hay Otros Que Necesitan Algo Más Importante Que Sanidad En Su Cuerpo Necesitan Vida Eterna Necesitan Una Vida Nueva Necesitan Perdón Necesitan A Jesucristo En Su Vida La Palabra Dice Ellos Que Tienen A Cristo Tienen Vida Eterna Ellos Que No Tienen A Cristo No Tienen Vida Eterna Te Voy A Preguntar Tienes A Cristo O No Si Estás Dudando No Sé Si yo Tengo A Cristo Él Está Tocando Su Corazón Pero Usted Tiene Que Abrir Su Corazón Y Declarar Con Su Boca Y Confesar A Cristo Como Su Salvador Y Él Te Salva Él Te Da Perdón Él Te Da Libertad Y Él Te Da Vida Eterna Te Da Un Propósito Para Vivir Si Estás Aquí Diciendo Mira Si Hoy Una Pregunta Si Hoy Era Su Último Día En Esta Tierra Estás Seguro Que Vas Que Tienes Vida Eterna Tienes Paz Con Dios Ha Recibido A Cristo Como Su Salvador Si No Hoy Es El Día De Su Salvación Él Te Perdona Te Da Una Vida Nueva Y Empieza Hoy Hoy Es El Día De Empezar Esa Vida De Abundancia Que Dios Quiere Para Ti Él Te Ama Él Te Quiere Como Vienes A Cristo Vienes Como Estás Pero Yo Tengo Problemas Vengas Con Sus Problemas Pero Soy Un Pecador De Todos Pecadores Vengas Vengas Él Te Libera Él Te Da Vida Eterna Él Hace El Trabajo Pero Usted Tiene Que Ser Ok Hágalo En Mi Vida Señor Y No Hay Un Problema Que Él No Te Puede Ayudar Él Puede Restaurar Su Vida Su Matrimonio Su Su Cuerpo Su Relaciones Él Puede Restaurar Él Hace Lo Imposible Quizás Yo No sé Cómo Dios Lo Dios Es El Que Hace Los Milagros Usted Nada Más Tiene Que Creer Y Hacer Lo Que Usted Puede Y Que Usted Puede Recibir A Cristo Voy A Contar Hasta Tres Si Estás Hiciendo Pastor No sé Si Hoy Era Mi Último Día Si Soy Salvo Que Tengo Vida Eterna Que Tengo Vida Cristo Mi Vida Pero Quiero Salvación Quiero Una Vida Nueva Quiero Perdón Quiero Empezar De Nuevo Cuando Digo El Número Tres Levanten Sus Manos Y Dicir Cristo Sálvame Cristo Cámbiame Cristo Perdóname Cristo Dame Vida Eterna Cristo Dame Una Vida Nueva Cristo Sáname Cristo Haga El Milagro Mi Vida Señor Uno Y Cuando Diga El Número Tres Levanten Sus Manos Dos Tres Levanten Sus Manos Quiero Recibir A Cristo Quiero Salvación Quiero Una Vida Nueva Ellos Que Levantaron Sus Manos Hágame 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 Favor Venga Al Frente Aquí Voy A Orar Con Ustedes Venga Al Frente Todos Que Levantaron Sus Manos Habla A Su Vecino Si Quiere Seguir Adelante Yo Voy Contigo Todos Todos Levantaron Sus Manos Venga Al Frente Tienes Que Andar Por Fe Dejar Su Vida Empezar Una Vida Nueva Vamos A Dar Un Aplauso Dios Se Está Salvando Dios Se Perdonando Dios Está Liberando Dios Se Sanando Aleluya Dios Se Bendiga Aleluya Vamos A Dar Un Aplauso En El Cielo En El Cielo Tiene Una Fiesta Cuando Alguien Un Pecador Se Salva Aleluya Dios Bendiga Aleluya Aleluya Un Día Nuevo Señor Ok Viene Todavía Venga Reciba Vida Eterna Es Un Día Nuevo Venga Dios Te Puede Sanar De Su Depresión Aleluya Él Te Puede Dar Gozo Hay Unos Que Están Diciendo Yo Tengo Depresión Pero Cuando Vas A Salir De Aquí Y Vas A Dicir Ahora Tengo Gozo Voy A Declarar La Palabra De Dios El Gozo Del Señor Es Mi Fuerza Es Mi Poder Aleluya Todavía Están Viniendo Todavía Están Viniendo Aleluya Dios Te Ama Nosotros Te Amamos Aleluya Vamos A Empezar De Nuevo Dios Va Sanar Su Mente Hay Hay Unos Que Necesitan Sanidad En Su Mente Todavía No Estás Sano Aquí Y Dios Te va A Sanar Su Mente Va Sanar Y Te va A Liberar De La Pena En El Nombre De Cristo Te Va A Por Donar De Todo Pecado Vas A Recibir Perdón Vas A Recibir Perdón Aleluya Y También Vas A Perdonar Ellos Que Te Han Lastimado Tenemos Que Perdonar Recibir Perdón Y Dar Perdón Aleluya Ahora Vamos Ahora Pero Ellos Que Están Enfermos Quieren Sanidad En Su Cuerpo Vengan Al Frente También Ellos Que Están Enfermos Y Necesitan Sanidad En Su Cuerpo Vengan Al Frente Vamos A Declarar Sanidad En Su Vida En Su Cuerpo Aleluya Te Damos Gracias Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Dios Es Bueno Aleluya Gloria Dios 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 Es Su Salvador Aleluya Aleluya Susana Él Sana Él Aleluya Te da victoria Aleluya Gloria a Dios El Paz El Señor Está Aquí El Poder El Señor Está Aquí Aleluya Dios Te va Resucitar Su Vida Te va Dar Una Vida Nueva Aleluya Te Por Su Paz Señor Por Su Amor Señor Te Damos Gracias Señor El Espíritu Santo Señor Toca Su Pueblo Toca Su Pueblo Toca Su Pueblo Te Damos Gracias Señor Eres Todopoderoso Aleluya Nada Es Imposible Para Ti Señor Te Damos Gracias Señor Que Que Derrama Su Señor Su Victoria Su Espíritu Santo Su Riqueza Señor En su Pueblo Señor Un Día Nuevo Un Día Nuevo Lo Declaramos Este Momento Lo Declaramos En el Espíritu Santo Levanta Su Pueblo Aleluya Apoya Su Pueblo Aleluya Llena Su Pueblo Con Fe Llena Su Pueblo Con Fe Aleluya Haga Milagros En este Momento Señor Aleluya Eres Bueno Eres Santo Eres Bueno Eres Santo Señor Te Amamos Señor Aleluya Aleluya Te Glorificamos Este Día Te Glorificamos Este Día Te Glorificamos Este Día Haga Su Voluntad Aquí Como Está En el Cielo Lo Declaramos Aleluya Declaramos Libertad Declaramos Sanidad Declaramos Salvación Declaramos Un Día Nuevo Señor En el Nombre De Cristo Lo Declaramos Or Rienda Baj Y Rabaz Declaramos Abundancia Señor Declaramos Sabuduría Señor Declaramos Misericordia Señor Por All qu niin Holiday Saluduría Eres Bueno Señor 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 Aleluya Aleluya Vamos a orar Aleluya Vamos a orar Vamos a recibir a Cristo Todos vamos a declarar Una confesas Confesar Cristo como nuestro Salvador Diga estas palabras Jesucristo Yo pongo mi fe en ti Gracias Señor Para su Porque sufriste Y muriste Y resucitaste De los muertos Para salvarme Me arrepiento De todo pecado Este día Y declaro Cristo Usted es Mi Salvador Mi Señor De mi vida De aquí Adelante Recibo Vida eterna Lléname Con su Espíritu Santo Recibo Una vida Nueva Este momento Recibo Sanidad 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 Saname Señor Señor Soy sano Soy sano en el nombre De Cristo Este momento Recibo Sanidad De mi cuerpo Por medio De sus llagas Soy sano En el nombre En el nombre de Cristo Todo demonio Todo demonio Todo demonio Se tiene que ir De mi cuerpo De mi mente De mi familia En el nombre de Dios En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Te reprendo en el nombre de Cristo Te reprendo en el nombre de Cristo Aleluya Gracias Señor Por su paz Por su victoria Y salvación Vamos a dar un aplauso al Señor Aleluya Todos que necesitan Oración Estamos aquí Mi esposa Y yo Te amamos Somos Un cuerpo De Cristo Una familia Y lo que Dios Está Empezando aquí Vamos a ver Vamos a ver un día Que este sitio Está lleno Porque vamos a hablar Vamos a invitar Y este sitio Ya se está llenando Pero vamos a tener un día Que cada asiento Está lleno Con almas Que usted Traió con su boca Sus hermanos Y familia Ellos quieren ver El cambio En su vida Van a ver El cambio En su vida Cuando ven El cambio En su boca Van a ver Palabras de amor Palabras de sanidad Y Dios Te va a apoyar Y vas a ver Milagros No nada más aquí Pero vas a ver Milagros De salvación Y sanidad En su casa Aleluya En su ciudad Aleluya En su vecindario En su trabajo Dios te va a usar Porque el Espíritu Santo Está contigo Cuando hablas Él va a trabajar Por su medio Vamos a dar un aplauso Al Señor Es un Dios bueno Es un Dios santo Aleluya Que familia Gracias por visitarnos En esta tarde Cuantos recibieron Algo del Señor Quiero que no solo Escuchen esta palabra Pero si no Vamos a ir Y vamos a cambiar La manera en que hablamos Vamos a cambiar Nuestras familias Vamos a hablar vida A nuestros trabajos A nuestras familias ¿Cuántos apuntan? Amén Los amamos Gracias por visitarnos Hoy en esta tarde Los amamos Feliz domingo Y si se quieren quedar A seguir adorando Vamos a adorar Amén